Las y los usuarios que presenten su recibo de pago por concepto de energía eléctrica y aún no hayan sido beneficiados del programa Ahórrate una Luz, podrán hacer el caje del paquete de cinco focos ahorradores. Este martes 6 de diciembre acudieron Abel Susano y Guillermina García a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad de Tlaxcala para llevarse las lámparas. Pues de alguna forma vamos a ahorrar o vamos a apoyar a mejorar nuestro medio ambiente contaminando menos yo creo, porque tienen más duraciones de tipo de lámparas que los incandescentes, me parece un buen programa del gobierno. Mucho, sí nos va a ayudar bastante esto, porque yo tengo de estos, que yo compré decorativos y ahorita pues nos va a todos los que nos den, le agradecemos. El canje lo realiza el FIDEICOMISO para el ahorro de la energía eléctrica, aplica para los recibos de tarifa 1, que es de uso exclusivo doméstico, informó Rubén Cuanalo Caballero, jefe de zona Tlaxcala, FIDE. Con esto se va a contribuir al ahorro económico de las familias y por lo consiguiente también se va a contribuir a la conservación del medio ambiente, ya que en la medida que nosotros ahorremos energía vamos a evitar que se quemen combustibles fósiles que nos provocan la contaminación. Durante este mes se entregarán los paquetes de focos en horario de 9 a 17 horas. También estamos en las agencias de Huamantla, de Apisaco, de Santana, Chautempan, Calpulalpan, Inanacamilpa, Panzacola y Zacatelco, estamos en todas las agencias. Entonces les hace una cordial invitación a los usuarios para que acudan a las agencias y ahí reciban sus focos de forma gratuita. El canje también se realizará en las tiendas de Iconza del estado de Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.